Hey muy buenas a todos gente que estáis, soy MisterCloria y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy os quería traer un vídeo muy muy guapo, vale, que grabé el otro día, estaba en directo en Twitch Y nada, me salió la primera victoria en Solo vs Squad y nada gente, lo quería traer para el canal para que todos la vieseis Y aparte os quería decir que siempre que suba vídeo de Fortnite, vale, yo que sé, por ejemplo, hoy que voy a subir vídeo Estaré en streaming en Twitch, vale, no quiero abarrotar del canal de streamings Entonces cuando suba vídeo de Fortnite prefiero que veáis todos el vídeo en Youtube y no que haya tanta gente en el stream Porque luego el vídeo se quedará como ahí sin verlo, entonces no lo podréis ver, ¿no? Entonces, hoy gente está en streaming en Twitch, seguramente está haciendo retos, así que pasaros por ahí Porque estaré haciendo los retos que vosotros me digáis por los comentarios, vale, así que nada, os dejo el link por la descripción, vale Para que os usáis y estaré más o menos sobre las 6, más o menos, de 6 a 9, unas 3 horitas Así que nada gente, os espero por Twitch, vale, ya me diréis los retillos que queráis que haga Más o menos yo tengo un par pensados, pero bueno, vosotros decidís, vale En fin gente, nos vemos con el vídeo, espero con mole dejar unos buenos likes porque es la primera victoria Y son 17 kills muy, muy guapas, así que nada Por cierto, antes de empezar el vídeo, quería deciros que el vídeo empieza cuando quedan solo 33 vivos Básicamente porque en toda la partida no veo a nadie hasta que quedan solo 33 personas vivas Entonces lo he puesto desde ahí porque si no es muy aburrido, ¿no? Es como 15 minutos de gameplay corriendo por ahí sin ver a nadie, ¿no? Entonces, nada, espero que os guste, dejar un likeazo, vale, por la primera victoria en Fortnite, en Squad Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os guste, ¡Adiós! Subirte al otro, a por él Dime Espera, ¿el qué? Un momento Vale, muerto uno Dime, el qué, el qué es que no he visto, o sea, ha subido Buah, tío, un momento, un momento, no puedo Un segundo No, 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 no puedo Para caer el corral del mando, guas Ah, sí Ah, vale, vale A ver Ah, que estoy jugando, estoy jugando contra Squatch encima No me acordaba, o sea, no he visto a nadie Y estoy jugando contra Squatch, tío No, no No me acordaba, tío Estoy jugando contra Squatch y yo aquí tan tranquilo como si yo estuviese jugando en solo, ¿eh? Ya, 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 increíble, ¿eh? Voy a ganar mi primera partida solo versus Squad, tío Increíble partida Eh, me matan No Madre, madre Madre mía Estoy rotísimo Madre, madre, madre Hostia Ojo, voy a ganar mi primera partida solo versus Squad, tío Seis kills, tío A ver, ahora cubre más Es que te he dicho, parece que quisiera No, pero, 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 ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Bueno, ¿pa' qué? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? No, vamos a hacer ilusión, ¿no? Me hace ilusión Nadie habla, ya Eh, tío, lo he hecho, claro, lo he hecho este mediodía O sea, esta tarde, que diga Joder ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Que tengo miedo Joder Tengo un team, tengo un team aquí Tengo un team, tengo un team Tengo un team Tengo un team, tengo un team Tengo un team, calla, calla Silencio, silencio Ojo, ojo Vale, primero, muerto Eh, segundo muerto Tercero muerto, venga, full team Venga, hasta luego Soy buenísimo, tío Eh, aquí hay más gente, aquí hay más gente Uno muerto No, no me matéis Increíble lo que estoy haciendo, loco Loco, loco, loco Si gano esto, flipo, tío He flipado, eh He flipado ¿Te imaginas que gano mi primera partida así de trunks? Vale Si bueno, una polla Una polla Ah, vale Bueno Bueno Necesito, necesito silencio Que quedan nueve personas Estoy aquí en solo versus cuantos Necesito Necesito concentración extrema A ver Dios Tengo miedo Tengo miedo Los veo, creo Tengo miedo Ojo Silencio, 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 silencio Vale Vale, muerto uno Muerto uno, muerto uno Muerto uno, muerto uno No ¿Qué? Me parto las piernas Me parto las piernas Oye Me salió de la llamada, tío Necesito silencio Muerto uno Muerto uno Muerto uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!